Hoy te quiero hablar de Robert Collier, que es muy conocido por ser citado en la película El secreto de Rhonda Bynne y será el autor del libro de las cartas de venta de Robert Collier, que es un libro genial para todos los que vendemos algún producto o servicio por Internet. Bueno, como ves, la foto es un poco vieja. Robert Collier murió en el año 1955 del siglo XX, pero sus enseñanzas resuenan hasta el día de hoy. El éxito es la suma de esfuerzos repetidos día tras día. Y no importa si son esfuerzos grandes o pequeños, mientras sigas esforzando, te sigas esforzando construir tu activo o lo que sea, vas a alcanzar el éxito. Somos creadores y podemos fabricar hoy el mundo en el que viviremos mañana. Si no haces que las cosas ocurran, entonces las cosas te ocurrirán a ti. Ve las cosas que deseas como si ya fueran tuyas. Sé consciente de que vendrán a ti en el momento en que realmente las necesites. Deja que lleguen, no te preocupes por ellas. No pienses en que no las tienes. Piensa en que son tuyas, que te pertenecen como si ya las tuvieras. Cualquier pensamiento que se transmite al subconsciente con frecuencia suficiente y de manera convincente es finalmente aceptado. Y esto es importante porque los creadores de activos generalmente tenemos que cambiar de forma de pensar respecto al dinero y al servicio por los demás. Por lo tanto, necesitamos repetirnos cierto tipo de ideas hasta que cambiemos nuestra forma de pensar. Visualice lo que desees, siéntalo, créaselo, haga los planos y póngase a construir. En cada adversidad se encuentra la semilla de una ventaja equivalente. En cada derrota hay una lección que nos muestra cómo conseguir la victoria la próxima vez. Por eso las personas que se dan por derrotadas finalmente no consiguen nada. Pero si sigues luchando, conseguirás la victoria. Si entiendes la enseñanza que había dentro de esa derrota. Visualiza las cosas como quieres que sean, no como son ahora mismo. Y esto es como dicen los americanos. Tú puedes salir del Bronx, pero el Bronx nunca sale de ti refiriéndose a un barrio malo, a un barrio con problemas. Y las cosas a veces son así. La gente realmente, aunque cambie el ambiente, ya no cambia en su interior. Pero si aprendes a visualizar lo que quieres, sí puedes cambiar. Bueno, muchas gracias por ver este video. Espero que las enseñanzas de Robert Collier te sirvan. Si quieres aprender a escribir mejores cartas de venta para vender tus productos y servicios por Internet o comercializar lo que sea, te recomiendo que leas el libro de las cartas de venta. Es un libro genial. Una lectura realmente importante para todos los que hacemos negocios por Internet. Si te ha gustado el video, por favor, dale un me gusta. Aún no eres suscriptor del canal, te invito a suscribirte.